Nuestro programa está en el canal CN23. Este programa tiene 16 años y está dedicado precisamente al accionar de cooperativas y mutuales, lo que llamamos la otra economía. Decíamos que estamos en otro mundo, no ya por esa cosa tan remanida, porque estamos en el interior. En el interior o en ciudad, somos argentinos primero que nada y yo creo que el mal de los argentinos es precisamente nuestro unitarismo y según pasan los años, en vez de modificarlo, nos encerramos más. Nuestra idea, nuestra ambición, nuestro anhelo, nuestra pasión, igual que la de ustedes, es pretender quebrar ese estigma. Es cuestión de mostrarlo, porque yo soy un convencido, yo tengo muchos años en el movimiento. Lo que nos falta es difusión. Vos conocés a tu vecino, sabés que está en la cooperativa tal o cual y te alimentás de tal o cual servicio a través de una cooperativa o de una mutual. Pero no basta con eso. Y tampoco basta con aquella mirada superficial de la gran ciudad, de la gran urbe, donde todo se diluye, ¿verdad? Entonces, esto de mostrarnos es como esto, decir, estamos, existimos, no importa en qué rincón, porque somos uno solo, porque la idea primigenia es una sola, que dice aquello de que el hombre es el protagonista. Entonces, esto es lo que nos ha traído Devoto. Te cuento que estamos maravillados, esto en lo particular de Devoto. Desde ayer a la mañana, Emiliano y yo vivimos en el aire. Créeme que lo digo con absoluta sinceridad. Tenemos ejercicio de ver, pero felizmente aún vibramos, felizmente aún estamos vivos. Pero estar en Devoto, vuelvo a Devoto, desde ayer, es un mundo particular, es un mundo tan sensible para nosotros, tan verificable. Porque a veces todos teorizamos, esto a veces forma parte de nuestro discurso, por cierto, desde tantos años, pero una cosa es el discurso y otra cosa es verlo encarnado. Nosotros solos no somos nada, y ustedes solos no son nada, y los de acá enfrente y los de acá al lado. Unidos somos, aunque suene a arenga, pero por cierto, es una arenga sana. Y lo que hemos visto es eso, una pujanza, una encarnadura, vuelvo a decir, de aquella idea que aquí se verifica. Y eso nos da aliento. Todo lo que estamos escuchando allá es mentira, porque vos te prendés el televisor allá o prendés la radio a la mañana y que subió la inflación, que bajó el otro, que despidieron a esto, que hicieron el otro, y ya entras a la cancha, permitime que hable en términos futboleros, con cinco goles en contra. Y acá no, acá hablamos de trabajo, que acá se hace esto, que acá se hace esto, tienen altibajo, pero por cierto, nuestro mensaje es nosotros no descubrimos nada, tenemos el mismo fervor y la misma pasión. Nosotros encarnamos aquel espíritu, porque ese es el que nos hace distinto y es el que nos hermana mucho más allá de la palabra, nos hermana de verdad, que trabajamos por un fin más alto, que por cierto, vendemos, compramos, somos casi como seres humanos, pero trabajando como trabajamos nosotros y en el ámbito y en el universo que nosotros trabajamos, suelo pensar que el cielo es posible. La ambición ahora es llegar a Devoto. Lo que nos trajo es, nuestro programa está auspiciado por la CAM, y entonces, como primer gesto, el presidente, Alejandro Russo, propuso hacernos una agenda para romper el fuego con la CAM. Nosotros además estamos auspiciados por la FAC, la Federación Argentina Cooperativa de Créditos, y por el INAES. Pero bueno, con la CAM en particular, nos ha hecho una agenda, que iniciamos el domingo, primero en Villarosa, tal cual, después fuimos a La Para, ayer estuvimos en Villarosa, y después nos vinimos hacia Devoto. Hoy estamos todo el día en Devoto, y mañana estamos en Ciudad Córdoba Capital, nos vamos a reunir con la cooperativa de docentes, y con la de taxistas. Esta es la primer visita que hacemos hacia acá, y pretendemos que no se corte el vínculo. Entonces ahora, después que recorrimos todas las áreas, todas las cooperativas que conforman este grupo, ahora nos sentamos con Mingo, a traducir en palabras todo lo que vimos.